Quisiera verte llorar todo lo que yo he llorado Quisiera verte pasar por lo que yo estoy pasando Quisiera verte sentir estar tan enamorado Y no te sepan querer y solo te hagan llorar Que sientas lo que yo siento ¿Por qué te portas así si solo amor yo te di y te aprovechas de todo? Mejor será terminar, así no he de soportar los tratos que tú me has dado Quisiera verte llorar lo que por ti yo he llorado Que no te sepan querer y solo te hagan llorar Que sientas lo que yo siento ¿Por qué te portas así si solo amor yo te di y te aprovechas de todo? Mejor será terminar, así no he de soportar Los tratos que tú me has dado No he de soportar los tratos que tú me has dado ¡No he de soportar si no te boat奇怪! ¡No he de soportar! ¡No he de soportar! ¡No he de soportar! Gracias.